Hoy no voy a mirar tu retrato No voy a recordar que te has ido Hoy no voy a esperar que regreses No voy a llorar más por tu olvido Hoy no voy a sentir que me besas Cuando quedo en tus brazos dormido Hoy no voy a pensar que lo sientes Y que al despertar tu estas conmigo Hoy no voy a morir por hablarte No voy a imaginar que me llamas Hoy no voy a creer que me quieres Abrazarme y decirme que me amas Hoy no escucharé una canción triste Como el bomba tirado en el suelo Hoy no soy osare que te extraño Por las noches mirando hacia el cielo Hoy no porque tú ya estás aquí Ya no porque te tengo aquí Hoy no porque me quieres a mí Me despierto y ya estás junto a mí Me despierto y ya estás junto a mí Pero no porque te has visto Me despierto y ya estás junto a mí Me despierto y ya estás junto a mí Tendré que te extraño Y te extraño Y te extraño Por las noches mirando Tendré que te extraño Gracias por ver el video